¿Qué tal? Buenas, aquí les habla Profesor Marcos Aguirre, continuando con las clases virtuales. Antes de hacer la clase no olviden que siempre el peso está dirigido hacia abajo, es un vector, por eso es una flecha, y el peso si haya masa por gravedad. Como nosotros estamos tomando la gravedad 10, porque en el planeta tierra la gravedad aproximadamente 9,81, lo hemos redondeado a 10, vamos a utilizar el valor de 10 para que salga un factor entero nada más, pero por eso, porque en verdad cuando tú llegues a la universidad vas a tener que utilizar el 9,81. Siempre dirigido para abajo el peso, entrando al cuerpo cuando choque con alguna superficie, o con otro cuerpo, la fuerza normal, que forma un ángulo de 90 grados. En toda cuerda hay tensión, y si es que hay alguna fuerza externa, lo dibujas, simplemente porque ya está ahí en el problema. Vamos a hacer esto. Método del triángulo, ¿correcto? En el método del triángulo, por ejemplo, aquí, mira, mira, dice que el bloque de 4 kilogramos está sostenido por una fuerza F por acción de una cuerda que forma un ángulo de 60 grados. Vamos a graficar el problema. Lo primero que hay que hacer es graficar las fuerzas que yo ya te he enseñado. Miren el problema. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que graficar? Profe, grafica el peso. Siempre dirigido para abajo está el peso. Ah, yo te pregunto, profe, ¿y ese peso cuánto vale? Masa por gravedad. Pero la gravedad, ¿cuánto estamos tomando? El valor de 10. Entonces, como es 4 kilogramos, 4 por 10 sería 40 N. ¿Correcto? ¿Hay normal? No, profe. ¿Por qué no hay normal? Porque no choca con nadie. La fuerza externa de F, que lo está empujando al bloque para que el bloque esté en equilibrio. Y acá hay una cuerda, que en toda cuerda, ¿cómo se llama la fuerza en toda cuerda? La fuerza en toda cuerda se llama la... la tensión. ¿Correcto? Ah, y no olvidar, la tensión siempre sale del cuerpo, porque jala. Y en cambio, la fuerza normal entra al cuerpo, te empuja, porque es una reacción. Entonces, miren, ¿cuántas fuerzas hay? Hay 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trasladar las fuerzas. ¿Cómo así, profe? Para formar, ¿qué cosa? Un triángulo. ¿Correcto? También es importante conocer los triángulos notables, pues, ¿no? 30-60, 37-53, 45-45, 16-74, y todos los triángulos notables que sabemos. Y poco a poco vamos a ir definiendo todos los triángulos notables, que se supone que ya sabes. El peso para abajo. Mira. El peso para abajo. Lo traigo, 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 lo traigo. Lo coloco. El peso dirigido para abajo. Ah, no olvidar que una fuerza tú lo puedes trasladar, más lo que no puedes es rotarlo. O sea, la fuerza no va a estar hacia abajo y tú lo colocas a un costado. No. Tú no lo puedes rotar. Lo que sí puedes hacer es trasladarlo. ¿Correcto? Bueno, acá en Newton ya sabemos, ¿verdad? Oye, el peso para abajo. Lo traigo, 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 lo traigo. Lo coloco. ¿Cuánto vale esto? 40. 40, ¿correcto? 40, ¿correcto? Más apogravedad. Oye, mira. La fuerza F está hacia la derecha. La traigo, la traigo, la traigo, la traigo, la traigo, lo 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 traigo. Lo coloco. ¿Correcto? Oh, ¿verdad, no, profe? Qué chévere. Esto tendría a ser la fuerza externa. Oh, ¿y qué más? Acá está la tensión. La tensión. Lo traigo, 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 lo coloco. Y O, maravilla. O, diez mil veces O, se formó un triángulo. Oye, yo te pregunto, joven estudiante, ahora, ¿qué es lo que sigue a continuación? Buscar los ángulos. Porque tenemos que ver si es un triángulo notable. Si él está dirigido a la derecha y él está hacia abajo, ¿qué ángulo forma un horizontal con una vertical? Profe, 90 grados. Perfecto. Ahí está. 90 graditos. ¿Correcto? Ahora, mira. ¿Es de 60? No, ¿verdad? El ángulo que está aquí no es 60. ¿Qué ángulo es el que está aquí? ¿Sí? Mira, 60. Acá sería 60, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tú dependiendo el ángulo, si por ejemplo acá es 60, ¿qué ángulo vendría a ser acá? El complemento, ¿verdad? Tendría que ser, ¿qué cosa? 30. ¿Correcto? A ver, para que me entiendan. Y qué tal hubiese sido que este ángulo no hubiese sido 60, ¿correcto? No hubiese sido 60. Y ponte que este ángulo hubiera sido 53. ¿Qué ángulo colocabas acá? ¿53? No, ¿verdad? Porque el 53 está en esta parte de acá. Ah, ¿verdad, profe? Y como es complementario, tú tienes que colocar el ángulo complementario. Pero, entonces, dependiendo qué ángulo esté, si yo, por ejemplo, digo, yo lo voy a cambiar. A ver, por ejemplo, yo digo, profe, y si es 30 grados, a ver, por conclusión lógica que te acabo de enseñar. Si él es 30 grados, ¿este qué ángulo será? 30 está para acá. Profe, 60. Muy bien. Ah, ahora sí. Perfecto. Oye, y si él es 60 grados, ¿qué ángulo es el de aquí? 30, ¿verdad? Por el 90. ¿Cuál es la proporción del triángulo 30-60? Al 30 se le opone como un K. Al 60 se le opone como K raíz de 3. Y al 90 se le opone como a 2K. Proporcionalidad del triángulo notable. Oye, por lo tanto, el K de arranque es 40. ¿Qué pasaría si en este problema me dicen, hállame la tensión? Ah, la tensión es 2K. Entonces tú dices, la tensión, profe, es 2K. Por lo tanto, como el valor de K es 40, sería 2 por 40. Por lo tanto, la tensión valdría... ¿2 por 40 cuánto sería? 2 por 40 sería 80 N. ¡Oh, profe, qué fácil! ¿Sí? ¿Y F cuánto valdría? Ah, F, según el triángulo notable, es K raíz de 3. Sí, según el triángulo notable, es K raíz de 3. Correcto. Y como K es 40, entonces sería 40 raíz de 3. ¿Y qué unidad, profe? Ah, la unidad de Newton, porque todas las fuerzas están en Newton. Acércate para que veas bien la parte numérica. No, esta es la aplicación. Otro ejercicio. Miren acá. A ver, vamos a volver a hacer. El bloque de 6 kilogramos, acá hay un ángulo de 37, cuerda horizontal, 90 grados. Problema 2. Ejercicio 2. ¿Qué es lo primero que hay que dibujar? ¿Recuerda qué es lo primero que hay que dibujar? ¿Qué cosa está dirigido para abajo? ¿Qué cosa es que está dirigido para abajo? ¡El peso, profe! ¡Muy bien! Entonces, lo que está dirigido siempre para abajo, la flechita para abajo. ¿Y por qué es una flecha? Porque las fuerzas son vectores, y todos los vectores son flechas. Siempre, ¿qué cosa es? Masa por gravedad. Oye, y como es 6 kilogramos, esto sería 60 nitros. ¿Te das cuenta? Oye, ya. Profe, no hay normal porque no choca con nadie. Claro, porque para que haya normal tiene que chocar con alguien. Profe, acá está una cuerda. Ah, por ser una cuerda, ¿qué cosa hay por aquí? Profe, tensión. Muy bien. ¿Y la tensión entra o sale del cuerpo? Sale del cuerpo. ¿Y por qué sale del cuerpo? Porque una tensión te jala, nunca te comprime. O sea, te jala. Nunca te empuja. Una tensión jamás hace eso. Una tensión te jala. Oye, y acá hay otra tensión, otra cuerda. Te jala. Para diferenciar y no ponerle tensión, tensión, ¿qué es lo que te he recomendado siempre? Que le pongas tensión 1 y tensión 2. No hay normal y nada por el estilo. Se cumplió. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo dirigido para abajo? Ah, lo que tengo dirigido para abajo es el peso. ¿Correcto? Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. Lo dibujo. Ahí está. Oh, ¿verdad no, profe? Dirigido para abajo está el peso. ¿Qué vale cuánto? 60, nieto. ¿Sí? Más rápido. Mira, ¿verdad? ¿Quién es él? El que está para la izquierda. La tensión 1, profe. La tensión 1. Lo traigo, lo traigo. Mira, la tensión 1. Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. Loco, loco. Tensión 1. Está para la izquierda. Oh, profe, qué fácil. Ese es el método del triángulo, joven estudiante. Tensión, ¿qué? Tensión 1. Oye, ¿y quién cierra el triángulo? Mira, mira, acá está B. Oh, la tensión 2. ¿Verdad, no? Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. Loco, loco. Oh, profe, qué bacán. Se formó un triángulo, profe. Así es, joven, como estamos haciendo. Ese es lo correcto. Ahora, ¿qué queda que siga a continuación? Buscar los ángulos. Muy bien. ¿Qué ángulo forma una horizontal con una vertical? 90 grados, profe. Perfecto, 90 grados. Oh, ¿verdad, no? Y vamos a buscar o el ángulo de acá o el ángulo de acá. Por conclusión lógica del problema anterior o del ejercicio anterior, como le quiera llamar. Si él es 37, ¿este ángulo es el que está acá? Mira, acércate, acércate, mira. ¿Este ángulo es el que está aquí? ¿Este ángulo? No, ¿verdad? No, porque este ángulo está acá. Está aquí. Acá está 37. Oh, ¿verdad, no? Y entonces, si él es 37, ¿qué ángulo es este? 53, profe. Perfecto. Y si él es 53, 90, ¿qué ángulo es el de acá? 37, profe. Qué chévere. Ya salió el problema. 53, 37. ¿Al 37, cuánto se le opone? Como a 3K, trigonométricamente. ¿Al 53, cuánto? Como a 4K. Y al 90, ¿cómo a cuánto? Como a 5K. Al 90, como a 5, al 37, como a 3 y al 53, como a 4. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cuánto vale K? Si 3K vale 60, 3, ¿por qué número es 60? 20, profe. Perfecto. Entonces, el K vale 20. Por lo tanto, si me preguntaran, ¿cuánto vale la tensión 1? Oye, la tensión 1 es 4K. Entonces, sería 4 por 20. ¿No ves que 3K es 60? El K vale 20. ¿Y 4 por 20, cuánto saldría? 80. ¿80 qué? Newton. ¿Por qué todas las fuerzas están en Newton? Oye, ¿y la tensión 2? Rapidito, dime. ¿Y la tensión 2? Ah, la tensión 2, profe. La tensión 2 es 5K. O sea, 5 por 20. ¿Saldría cuántos jóvenes, estudiantes? 100 Newton. Qué fácil, ¿no? Miren el ejercicio que sí. 16 grados, 48 Newton, sostenido de una cuerda. Una observación que les quiero dar, antes de continuar. Que los ejercicios que he puesto hoy día en la pizarra, los 4 ejercicios que vamos a resolver hoy día, son con superficies lisas. ¿Correcto? O sea, no estamos aplicando la famosa fuerza de rozamiento. Todavía no te enseño. Así que más adelante ya te voy a enseñar fuerza de rozamiento y va a ser otra la aplicación. ¿Entendido? Entonces, acá solamente vamos a utilizar superficie lisa. Volvamos al problema. ¿Qué es lo primero que hay que dibujar? Ah, lo primero que hay que dibujar es el peso, profe. ¿Para dónde está erigido el peso? Para abajo. Perfecto. Ahí está. El peso. Profe, masa por gravedad. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valdría el peso? 480, profe. No, fallaste. Este problema yo le he puesto quizás un poco a propósito para explicarte. Que si a ti te dicen que el cuerpo ya está en Newton. Newton N, N Newton. Newton unidad de fuerza. Quiere decir que ese es el peso. Y ya no tengo por qué multiplicar por la gravedad. Que en este caso estamos tomando el valor de 10. Solamente vamos a multiplicar por 10 si es que está en kilogramos. Mire el ejemplo anterior. Kilogramos. Mire el ejemplo anterior. Kilogramos. ¿Correcto? Pero acá mira que está. Newton. Por lo tanto, ¿cuánto vale su peso? 48 Newton. O sea, profe, que cuando ya me den en Newton, no tengo que hacerle nada. No. Ese es el peso. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho 48 kilogramos? Ahí sí. Porque es masa. Tenemos que multiplicar por la gravedad. Hubiera sido 480 Newton. Claro. Tomando gravedad 10. Porque en verdad tendríamos que utilizar 9,81. Entonces, que quede claro. Si a ti ya te dan en Newton, ese es el peso. Pero si te dan en kilogramos, hay que multiplicar por la gravedad. ¿Qué más tiene este cuerpo? Profe, ¿tiene normal? Ahora sí. Porque está chocando en la superficie. Ah, tú te acuerdas que cuando choca, ahí está la fuerza normal, ¿no? Y tú te acuerdas también que la normal, ¿qué en particular tenía? Que forma un ángulo de qué? De 90 grados, ¿verdad? ¿Y la normal cómo tiene que estar? Ah, la normal sí está entrando al cuerpo, profe. La normal sí está entrando al cuerpo. La normal no sale. Entra al cuerpo. Entra. En cambio, la tensión sale del cuerpo. Y mira, ahí hay cuerda. Ah, ¿y en toda cuerda qué cosa hay? Ah, en toda cuerda hay, profe, tensión. ¿Y la tensión entra al cuerpo? No, la tensión sale. Ahí está. Profe, también habría fuerza de rozamiento. Ah, por eso te decía, ¿no? Habría fuerza de rozamiento si es que la superficie fuese áspero rugosa. Pero si es lisa, solamente hay normal. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Y ya tenemos. A ver, ¿cómo es el truco? Mira. El peso. Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. Lo dibujo. Peso. Recuerden que solamente una fuerza lo puedo trasladar. Mas lo que no puedo hacer es, ¿qué cosa? Rotarlo. ¿Verdad? El peso. Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traslade. La normal. La fuerza normal. La traigo, 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 la traigo. La dibujo. La fuerza normal. Por eso se llama el método del triángulo. Es decir, formo un triangulito. ¿Sí? La fuerza normal. Oye, ¿y quién cierra el triángulo? Mira. La tensión. La tensión. Mira la tensión. La traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. Lo dibujo. Oh, qué fácil, profe. Qué chévere. O sea, simplemente le busco, lo traslado, las fuerzas y ya se forma el triangulito. Así es, muchachos. Así es como lo escuchas. Que si a continuación buscamos el ángulo. Por ejemplo, si el peso es vertical y la fuerza normal acá es horizontal, ¿qué ángulo forma? 90 grados, profe. Perfecto, muy bien. Y dime. Profe, 16, entonces este vale 74 porque tú me has enseñado problemas anteriores que se pone el complemento. No, un ratito. Yo no te he dicho que pongas el complemento. Yo te he dicho que tú tienes que colocar el ángulo en donde tiene que ser. El es 37, estaba para el otro lado. Por eso que puse el 53. Pero si tú te das cuenta, si él es 16, justo está en el mismo sitio. Entonces yo no voy a poner 74 que es su complemento. Porque el complemento de 16 es 74. No. Si él es 16, ya le pongo 16. Oh, ¿verdad, profe? Está ahí. Ahora, ¿qué hubiese pasado si está en otro lado del ángulo? Tengo que buscarle, ¿no? Oye, y si él es 16, 90, ¿qué ángulo sería el de acá? ¿Qué ángulo sería? Ah, el ángulo que sería acá sería 74, profe. 74 más 16, 90 más 90, 180. Porque los ángulos internos de un triángulo suman 180. Profe, y no es notable, pues. Yo me sé el triángulo de 37, 53. Yo me sé el de 30, 60. Pero 16, 64 es muy difícil. No es difícil. Es así, mira. Al 16 se le opone como a 7K. Si él es 74, porque si él es 16, 74 ángulo, se le opone 24K. Y al 90 se le opone 25K. Interesante, ¿no? Es fácil. Oiga, pues, no sea malo. Y si es 24K, 25K y 7K, 24K es 48. ¿Cuánto vale acá? 2, profe. Porque 24 por 2 es 48. ¡Perfecto! Y entonces, si te piden la normal, ¿cuánto valdría? Ah, la normal es 7K, profe. ¿Sí? Y como el K vale 2, entonces sería 7 por 2. O sea, valdría 14. 14, ¿catorce qué? Newton. Porque todas las fuerzas están en Newton. ¿L es la tensión? Ah, ¿verdad no, profe? La tensión es 25K. Y como el K vale 2, porque 24 por 2 es 48, entonces acá sería 25 por 2. Y 25 por 2, 50 N. Se acabó. Ese es el valor de la tensión y la normal. Método del triángulo. Miren el último ejercicio que te voy a ayudar. Así de costadito, vamos a ver. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hay que dibujar? Vamos, ¿qué es lo primero que hay que dibujar? Dirigido para abajo el peso, profe. Muy bien. Dirigido para abajo el peso. ¿Y el peso cuánto vale? 80. Ahora, ¿tengo que multiplicarla por la gravedad? Sí, profe. ¿Por qué? Porque está en kilogramos. Y si hubiese sido 8 N, ¿tendría que multiplicarla por la gravedad? No, profe. Porque ya está en Newton. Muy bien. Perfecto. ¿Y por qué multiplicamos por 10? Porque la gravedad es 10. Pero en verdad vale 9,81. Mucho cuidado. Entonces, mira. Si él es 80, no sé si te percatas acá. Acá te pueden decir cuánto vale la tensión en la cuerda 1, cuánto vale la tensión en la cuerda 2. Entonces, si él es 80, quiere decir que esta cuerda está siendo jalado hacia abajo por el peso del bloque. No sé si lo notas. Está siendo jalado porque el bloque lo está jalando. El peso de 80 N. Oh, ¿verdad, no? Y tomando como referencia este punto, este nudo, el peso lo jala. Ah, esta tensión también lo está jalando, profe. Lo está jalando. Vamos a ponerle tensión 2. Oh, ¿verdad? Y acá también lo jala. Porque las tensiones, recuerda, nunca comprimen. Si no, las tensiones, ¿qué hace? Jalan, profe. Perfecto. Jala tensión 1. Jala tensión 2. Peso. Interesante, ¿no? Ahora, yo te pregunto, mira. Vamos a maniobrar los ángulos. Si él es 53 y él es 37. 53, 37, 90. ¿Qué ángulo es este que está acá abajo? 53, 37. ¿Qué ángulo? ¿Para que sumen 180 a los ángulos internos? 90, profe. Perfecto. 90. Oh, mira. Ya tengo el triángulo. Vamos a graficar. El peso hacia abajo. Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. Lo dibujo. Ahí está. El peso hacia abajo. Oh, profe, yo no lo puedo mover, ¿no? No, no, lo puedo trasladar, pero no lo puedo rotar. Lo trasladé. Acá. Acá está el peso. Ahora, mira, ¿quién va así? Oh, ¿verdad, no? Así, inclinado hacia arriba, está ¿quién? La tensión 2. Oh, ¿verdad, profe? La tensión 2 está inclinada. Oye, ¿y quién está inclinado hacia el otro lado? Inclinado así, hacia este lado, profe. Mira. Está la tensión 1. Oh, qué bacán, profe. Profe, creo que no lo he dibujado bien derechito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, interesante, ¿no? Ah, entre la tensión 1 y la tensión 2, ¿qué ángulo forma? 90. Entre la tensión 1 y la tensión 2. Entre la tensión 1 y la tensión 2, ¿qué ángulo? 90 graditos. Oh, ¿verdad, no? Ya, 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 está chévere, está chévere, está chévere. Ahora nos falta buscar un ángulo, porque eso es lo que es difícil acá. Mira, por geometría elemental, yo puedo prolongar acá. ¿Sí? Prolongo el peso. Prolongo el peso. Oye, ¿y si prolongo, qué ángulo es el que da acá arriba? 90, profe. Perfecto, 90. Y si el de 90, 37. ¿Qué ángulo es este? Vamos, díganme, ¿qué ángulo es este? Ah, este ángulo es 53, profe. Perfecto. Ahora mira. El peso hacia abajo. Tensión 2. ¿Qué ángulo? 53. El peso hacia abajo. Y la tensión 2. ¿Qué ángulo? Oh, profe, qué fácil. 53, ¿verdad, no? Y si el de 53, 90, ¿qué ángulo es el de acá arriba? 37, profe. Muy bien. Al 37, ¿cómo a cuánto se le opone? Como a 3K. Al 53, ¿cómo a cuánto se le opone? 4K. Y al 90, ¿cómo a cuánto se le opone? 5K. Ahora date cuenta, ¿dónde está el K? Ah, el K está aquí, profe. 5K igual 80. Y si 5K vale 80, ¿cuánto vale K? Vamos, díganme. ¿Cuánto vale K? A ver, 5, 16. Muy bien. 5 por 16 es 80. Entonces, si me piden la tensión 1, si me pidieran la tensión 1, la tensión 1 sería 4K. O sea, sería 4 por 16. ¿No ves que el K vale 16 para que 5 por 16 sea 80? Y 4 por 16 es 64. ¿64 qué? Newton, porque todas las fuerzas están en Newton. Mira acá, la tensión 2. La tensión 2 es 3K, profe, según la proporcionalidad del triángulo. Y entonces sería 3 por 16. Oye, ¿y 3 por 16 cuánto es? 48, profe. Muy bien, 48. Usted debe darse cuenta, para terminar, mira y mira desde acá, por favor, acércate. Que los triángulos no siempre salen en una misma dirección ni de la misma forma. Puedes salirte hacia la derecha, tirados hacia la izquierda, nuevamente a la derecha, o quizás de repente en forma inclinada. ¿De quién depende eso? ¿De quién depende eso? Eso depende para dónde estén las fuerzas, irlo ubicando en un triángulo. ¿Correcto? ¿Quién les habló? Profesor Marcos Aguirre. Muchas gracias.